¿Qué es la transferencia de la noche vieja? 27 millones de euros en beneficio de la dirección de Caja Segovia. Parece que Caja Segovia es una caja de sorpresas y a medida que vamos avanzando y por más que parece que vamos conociendo, pues siempre parece que queda algún dato nuevo que sigue siendo desagradable al tiempo que es sorpresivo. En Miguel Ángel Sánchez Plaza hay dos datos que son importantes reseñar. Por un lado, en torno a abril del año 2011 se hizo una ampliación a su póliza de planes de pensiones que oscila en torno al millón 200.000 euros. Y además, es decir, a mayores de esta dotación a su póliza particular de seguro, se hace un aumento en sus retribuciones salariales que oscila en torno al 60%. Y esto hace que si en el año 2010 ganó en cómputo anual 466.000 euros, en el 2011, es decir, un año después de haber desaparecido ya Caja Segovia, su retribución anual fue de 737.000 euros. Precisamente la duda es esta, de dónde salen los dos millones de euros, si en teoría se había aportado todo a Bankia. ¿Cómo es posible que estén firmadas las pólizas, las ampliaciones de las pólizas, sobre el sello de Caja Segovia, si en ese momento, teóricamente, Caja Segovia ya era Bankia y las cuentas, presumiblemente, desde las que se hicieron las transferencias, eran ya de Bankia? Si todo estaba ya en Bankia, ¿ese dinero de dónde sale? ¿Lo da Bankia? ¿Sería una posibilidad que Bankia concediera dos millones sin pedir explicaciones en favor de estas dos personas? Eso es una posibilidad, pero es rara porque no aceptó asumir la deuda tributaria que luego terminó en la hipoteca del Torreón de Lozoya, con lo cual sería raro que no acepte la hipoteca, o sea, la deuda tributaria, y sí acepte que sus directivos, que no tienen trabajo que hacer, porque ellos mismos dicen que las responsabilidades que quedaban eran mínimas, tenían la responsabilidad de hacer una transición ordenada a Bankia, pero como Caja Segovia las atribuciones eran prácticamente inexistentes.